Hace unas semanas se dio a conocer la noticia de que se va a hacer una serie reboot de Harry Potter. Una noticia que dividió al público, hay quienes aman a los personajes, hay quienes no aman a la posibilidad de que los personajes van a cambiar, quienes no quieren aceptar que exista otra Emma Watson o que exista otro reemplazo para el actor de Harry Potter. La verdad es que yo estoy intermedio, pero aprovechando esta noticia, me tomé la libertad de leer esta novela llamada Número 2 del autor David Fuenquinos que nos va a relatar una historia que quizá muchos no conocíamos sobre las películas originales de Harry Potter. Esta historia se trata de Martin Hill, que es el chico que pudo haber sido Harry Potter en las películas de Warner Bros. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video. Antes de continuar, si te gusta mi contenido, te pido le des like, lo compartas y te suscribas para que me ayudes a llegar a más personas. David Fuenquinos es un autor francés que nació en 1974 y que desde siempre ha sido muy amante de las películas de Harry Potter, por lo cual no es de sorprender que él haya decidido crear esta novela, que hay que aclarar que es 100% ficticia, que se va a centrar en Martin. Martin Hill es un chico de 11 años que vive con su papá. Sus papás se separaron, se divorciaron, él se queda con el papá, los fines de semana va a visitar a su mamá a París, pero el resto de los días vive en Londres. Su papá, que es una persona que hasta cierto punto se considera fracasada, intenta hacer muchos experimentos, intenta crear un objeto que lo lleve a la fama y pues él siempre ha buscado como la fama de cierta forma y tiene un trabajo en unas casas productoras. Entonces, hasta aquí, pues todo bien, ¿no? Quizá no entendamos por qué aparece un Harry Potter en la portada, quizá no nos queda claro qué tiene que ver lo que dije al principio con Harry Potter con esta novela. Pues bueno, esta historia se trata de Martin Hill, que es el chico que pudo haber sido Harry Potter en las películas de Warner Bros. Esta novela nos va a relatar, desde el año de 1999, cómo es que Harry Potter se vuelve un boom en la literatura. Nos platica un poquito sobre la historia de J.K. Rowling, sobre cómo es que tuvo que ponerse esas iniciales en la portada del libro para que la gente creyera que era un hombre y se vendiera más el libro, cómo es que muchas librerías le cerraban las puertas y cómo es que David Heyman, el productor de las películas de Harry Potter, lee el libro, queda fascinado, busca a J.K. Rowling y busca la manera de crear unas películas. Todo el primer capítulo se va a centrar en esta parte en la que buscan al Harry Potter perfecto, en el que después de pedirle a Daniel Radcliffe que sea parte del casting y él lo rechace en un principio, encuentran a Martin Hill y Martin Hill parece ser la opción perfecta, pues tiene todos los rasgos físicos, tiene una personalidad muy similar a la de Harry Potter y casi casi están por elegirlo a él. Se prepara para las audiciones, queda en las finales y sucede lo que mucho se cuenta ya en las entrevistas y es que David Heyman vuelve a encontrarse con Daniel Radcliffe a la salida de un teatro y le vuelve a decir, oye, pues deberías pensártelo si quieres aparecer en las películas de Harry Potter, hacer tu audición. Daniel Radcliffe dice que sí y pues de esta forma le quita el lugar a Martin Hill. A partir de aquí, Martin, que aclaro es un personaje ficticio, se hunde en una profunda depresión. Es la única persona en el planeta que no quiere escuchar ni saber nada de Harry Potter porque todo eso le recuerda a su fracaso. Entonces esta novela se va a centrar en la adolescencia y en la vida adulta de esta persona que intenta huir cuando Harry Potter está en el boom del mundo. O sea, cuando todo lo que es la década del 2001 al 2011, que es cuando aparece mucho, mucho contenido de Harry Potter, este personaje se va a encerrar, no le gusta escuchar cuando salen las películas y esta novela está muy bien hecha porque te platican muchísimos detalles y a mí me hizo sentir recordar mucho cuando yo era un niño adolescente que me gustaba esperar las películas de Harry Potter, leer los libros, saber qué es lo que iba a pasar y esta novela refleja el otro punto, el punto de alguien a quien no le gusta Harry Potter pero que además tiene una razón muy específica de ser. Esta novela a mí me encantó, yo se las recomiendo si les gusta Harry Potter más que nada por las referencias, pero no es necesario que te guste Harry Potter o que conozcas Harry Potter para poder leerla porque en sí esta es una novela de superación en la que al protagonista, al contrario de lo que conocemos en todos los libros que siempre les va bien y les pasan cosas buenas, en esta ocasión no. En esta ocasión Martin Hill sufre mucho, es un personaje con el que quizá a veces podamos sentirnos identificados o quizá no, quizá decimos no manches cómo te puede ir tan mal, pero es una novela que me gustó es muy cortita, tiene 200 páginas aproximadamente, se lee muy rápido y la verdad es que yo te la recomiendo ampliamente si es que quieres en algún momento sentir que Daniel Radcliffe te cae mal pues aquí, aquí lo vas a sentir. El final me gusta, no se los voy a decir, no les voy a contar qué es lo que pasa pero creo que se da un perfecto cierre a la historia de número 2 y pues bueno, en realidad creo que sí les va a gustar y le van a sacar mucho provecho a esta historia muy cortita. Yo lo compré en una librería, me costó aproximadamente 250 pesos no se me hizo tan caro, pero pues también lo pueden conseguir en una versión electrónica. Coméntame si ya leíste este libro, qué te pareció, te gustó, no te gustó si te sentiste identificado con Martin o te cayó mal porque pues bueno, hay algunas partes en las que ya dices tú también de no manches, no como despierta pero pues bueno, déjame en los comentarios si la novela fue de tu agrado si te gustaría que hable de algún otro libro por ahí tengo muchas ganas de dar mi opinión sobre los libros de Harry Potter hacer como más videos sobre Harry Potter y pues bueno, si a ti te gustaría que los hiciera también pídemelo aquí en los comentarios y ya sabes que yo con gusto te tomo la palabra. Si este video te gustó, te pido que te suscribas lo compartas y le des like te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.